Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Voy a preparar un rico bizcocho marmolado. Acá, vengan para acá para que vean todo. Espero que me salga. Este, acá tengo una taza de leche, media taza de leche. Harina, dos tazas, una taza de azúcar, un poquito menos, tres cuartos de taza de azúcar, cincuenta gramos de mantequilla. Este es, este, este puede ser chocolate negro. Yo le voy a poner Nutella, pero eso es al gusto. Este, un poco de sal, muy poquita, media cucharadita de la pequeña. Un poco de man de vainilla. Y harina para, para este, hornear. Cinco huevos, que ya se me reventaron dos. Aquí los tengo separados, la clara y la yema. Bueno, voy a empezar preparando el molde. Como no tengo molde, de ese, desmontable, entonces, le vamos a poner papel, encerado, papel que se utiliza para meterlo al horno. Ya, ya tengo la medida. Aquí ya le puse un poco de mantequilla. Bueno, entonces voy a poner, el, este, papelito, acá al fondo. Ya lo, lo tengo cortado. Más o menos. Ahí está. Y acá tengo, la otra parte. Como les digo, no tengo, no tengo, mi, mi, este, mi molde desmontable. Entonces, ese que le voy a poner, esto alrededor. Le voy a poner dos, porque ese me quedó pequeño. Lo vamos a ir pegando acá, a las rodillas. Con la misma mantequilla que le puse. Bueno, aquí tengo ya el moldecito. Ya le, este, pegué la, el papelito. Está, el molde está un poco chico, pero no importa, con el papel, lo que vayamos a necesitar, pues aquí está. Que lo sobre, está bien. Bueno, lo voy a poner a un lado. Ahora, aquí voy a empezar a calentar. Ya le empecé a calentar, pero ahorita lo voy a poner a través de la lumbre. Bueno, voy a hacerlo a un lado. Y voy a poner, acá, la mantequilla. Se derrita. Y el chocolate también. Si ustedes lo compran, del chocolate negro, este, también. Si no, igualmente tenemos que poner todo junto aquí. Y lo voy a poner a baño maría. Lo vamos a poner acá, que se deshaga. Como les dije, esto es Nutella. Este, bueno, lo voy a poner acá. A la lumbre, porque ya estaba calentando, lo voy a poner otro, otro poquito, en lo que preparo lo demás. Bueno, ahora voy a batir la clara, las claras. Bueno, aquí como dos minutos, más o menos. Ahora le voy a agregar la sal. Y le vamos a agregar la mitad del azúcar. Más o menos. Y lo seguimos batiendo. Bueno, aquí tengo ya los cinco huevos, las yemas. Aquí ya tengo reservado el huevo, las claras que ya batí. Ustedes vieron. Ahora le voy a agregar la vainilla. Lo que quedó del azúcar. Ups, se me cayó aquí un poco. Bueno. Y vamos a agregar la leche. Y ahora sí, deje que empiece este azúcar. Me cayó aquí un poco. Bueno. Ahora la vamos a batir. Aquí quedó un poco de, de, de la otra que batí. Bueno. Para volverlo. Una. Despacito, en lo más bajo. Bueno. Bueno, ya nada más que esté todo bien revuelto. Este, ahora. Vamos a, a reservarlo. Mientras. Aquí tengo la harina. Le voy a agregar el polvo de hornear. Y lo voy a revolver. Dejar a una cucharita. Lo revolvemos. Y lo voy a, a pasar en un colador. Y se lo voy a agregar. Aquí al, al, a este huevo. A las, a las yemas. Que acabo de, de, de revolver. Bueno. Vamos a, 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 a colar esto. Bueno. Esto lo pasamos por un colador. Para que se deshagan los, las bolitas. Y quede todo muy, muy fino. Muy, este. Muy bien. No queden nada. Que se deshaga todo. Y así lo vamos, colando o sirviendo. O no sé como ustedes le llamen. Ya ven. Queda bien. Casi se fue todo. Ahí está. Aquí se me cae un poquito. Bueno. Ahora, este. Vamos a, a revolverlo. Espero que no se me caiga. O sea. Bueno. Quiero comentarles que esto. Lo cambié de plato. Porque en el otro estaba muy, este. Un poco chico. Y lo cambié aquí. Por eso ustedes pueden ver que está en diferente. Nada más lo voy a devolver. A fuego, a fuego. A este. Mediano. Que no tenga toda la velocidad. Se ve que queda espesito. Así fue como yo también vi el, el, el video. Pero eso ya lo estoy, este. Se lo estoy mostrando. Que si queda así de espeso. Hay que agregarle un poco de leche. Según como vaya necesitando. Y debe de quedar. Un poco, este. Un poco más aguadito. No mucho. Entonces le vamos a agregar un poco de leche. Un chorrito. Y luego. Se lo voy a ir moviendo. Ahora que se le cuelga. Usa la toda la harina. Y luego. Se lo hace un poco más. A ver. Dicen que se tiene que caer solita. Le voy a agregar un poquito más. Muy poca. Ya yo creo que ya es suficiente con esa. Que se caiga toda. Así fácilmente. Y quiere decir que ya está. Ahora le vamos a ir agregando. La, este. La clara. Que ya batida. Se va agregando poco a poco. Y. Se va revolviendo. También, este. Como si estuviera. Envolviendo la. La masita. Y así le vamos a ir agregando. Y así le vamos a ir agregando. Se va nada más como revolviendo. Suavemente. Y así hasta agregarle toda. Toda la. Todo el huevo. Toda la clara. Tantito ya. Bueno. Este ya fue el último. Que me faltaba por revolver. Todo, todo bien revueltito. Bueno, que tengo ya la mantequilla. Con el chocolate. Nomás, este. Hay que revolverlo bien. El, este. Bueno, no es chocolate, chocolate. Pero. Es, este. Algo parecido. Lo que ustedes tengan. En polvito de chocolate. Eso es, con eso. Con eso pueden hacer su. Su pan. Su bizcocho. O su pan. Ahora le voy a agregar. La mitad de esto. En el chocolate. Más o menos. Así. Es que no me pasé. Creo que no. Creo que hasta le faltó un poquito. Y lo voy a revolver. Bueno. Vamos a agregarle. Una basecita. De. La masa. Y nada más. Se va. Se va. Esparciendo. A toda la base. A ese. Luego le ponemos. La que tiene. El chocolate. Lo que me quede. Espero que me quede. Luego le pongo. La otra mitad. La otra parte. Un poquito más. Luego le ponemos. La otra parte. Lo último. Le voy a poner. Lo que quede. De la. La rima blanca. Bueno. Ahora sí. Ya por último. El otro chocolate. Ahora lo podemos meter. Así al horno. Como está. O le podemos poner. Aquí unos. Le podemos abrir. Como para que se revuelva. Un poquito. Como ustedes gusten. Como ustedes gusten hacerlo. Un poco. Y ya lo vamos a meter al horno. A. 380 grados. Como por una hora. Esperemos que. Nos quede rico esto. Bueno amigos. Aquí está el pan. Ya salió. Fueron 45 minutos. Está caliente. Lo voy a dejar que se enfríe un poco. Ahorita. Ahorita le vamos a quitar el papelito. De las olillas. Ya vieron que estaba grande. Pero le recorte un poco. A ver. Queda un poquito de papel. Que recorte. Ahí está. Vamos a dejarlo un poquito. Bueno. Miren. Yo volteé el pan. Le vamos a quitar la. La basecita que le había puesto. Ustedes vieron que le puse una base. Ahora nada más. Lo voy a voltear. Con mucho cuidado. No quiero que se me vaya a romper. Ahí está. Miren. Rico, rico el pan. Vamos a esperar que se enfríe un poquito. Unos minutitos. Y ahora sí. A probar este delicioso pan. O bizcocho. O panqué. Como ustedes gusten. De. No es de chocolate. Es de Nutella. Y huele a muy rico. Y también como les digo. Pueden hacerlo de chocolate. Vamos a partir un trocito. Vamos a partir. Ahora. Todavía. Todavía está un poco calientito. Bueno. A ver. Un trocito. A ver que tal nos quedó. Me quedó. Me quedó. Me quedó bien. Es este. Lo vi como. Panqué. O bizcocho. O chocolate. Muy rico. Nada más que les voy a dejar que se enfríe un poco. Ustedes ven que está saliendo un poco de humito. Bueno amiguitos. Espero que les haya gustado. Y que lo hagan. Compartan. Y nos vemos en el otro canal. Ok. Hasta pronto. Adiós. Adiós. ¡Gracias!